últimamente muchos jugadores de Free Fire tienen la gran duda de cuándo llega oficialmente la nueva actualización de este 2024 hoy estaremos resolviendo esta situación y fuera de esto tenemos unos cambios bastante abrumadores así que atentos porque Garena decide cambiar por completo esta jugabilidad vamos a poder espiar a nuestros amigos mientras juegan así que atentos de cómo va a funcionar toda esta herramienta porque iniciamos la compañía nos ha confirmado que la actualización estaría disponible el día miércoles 24 de enero así que lo más probable es que para la región de Latinoamérica estaría entrando en mantenimiento el día 23 en la noche aproximadamente 11.30 pm hora Colombia o 12 de la medianoche que ya sería el día 24 así que prácticamente en la madrugada del 24 todo mundo tiene que actualizar el juego y disfrutar del nuevo parche fuera de esto el modo de juego Lobo Solitario de ahora en adelante va a tener dos habilidades activas lo escucharon muy bien así que la jugabilidad va a cambiar bastante para los que les fascina echar pp pues en Lobo Solitario va a ser un poco más dificultoso Garena implementa uno de los cambios bastante diversos porque de ahora en adelante vamos a poder visualizar las partidas de nuestros amigos lo escucharon muy bien si usted tiene algún amigo por acá por ejemplo este David está en una partida de clasificatoria entonces nos va a salir una opción para poder ir a visualizar la partida que es lo que está jugando que es lo que está haciendo este bro si es bastante ruchero si lo campea como es su jugabilidad entonces vamos a poder observar las partidas de todos nuestros amigos y fuera de esto mientras nosotros estamos expecteando la partida de este jugador o de cualquier otro vamos a poder enviar emojis que él va a estar visualizando a decir ve me están expecteando tantas personas de a donde salieron es porque esta opción la va a implementar la compañía y de esta manera vamos a disfrutar de las partidas de nuestros amigos cuáles son los verdaderos insanos si en verdad juegan legal si los acarrean algún tipo de hacker así que la verdad es algo bastante agradable para aquellos usuarios que les incomode que les estén expecteando sus partidas va a haber un ajuste en configuraciones para desactivar este nuevo modo que se llama visor así que nadie más va a poder ver nuestras partidas aunque esto sería bastante aguafiestas por decirlo así aburridor la gracia es que nuestros amigos vean como nosotros jugamos como les había informado hace bastante tiempo llegará un nuevo sistema anti hack en el momento en que nosotros estemos en una partida de br o duelo de escuadra clasificatoria y nos llega a salir algún hacker en partida alguna persona tramposa que utilicemos menú paneles o cualquier otra cosa archivos pues instantáneamente nos va a expulsar el juego de la partida digamos ya llevamos 5 minutos jugando br algún hacker activa tiro fantasma por allá van las mágicas todo esto pues esta persona va a hacer que todos los demás jugadores salgan de la partida nos va a expulsar el servidor a nosotros no nos van a quitar puntos no nos van a quitar estrellas y únicamente serán sancionados los hackers y las personas que serán acarriadas por estas personas únicamente serán sancionados aquellos jugadores que están utilizando hacks y fuera de esto los acarriados los van a meter en un servidor lleno de hackers así que la verdad es bastante desagradable esta parte pero lo bueno es que de ahora en adelante si nos sale un hacker pues todo mundo va a salir de la partida y nadie será sancionado por decirlo así no nos van a quitar los puntos ya que algunas personas pues con un hacker tenían mucha ventaja y de ahora en adelante va a ser más equitativo y más en el modo duelo de escuadra clasificatoria que este modo casi siempre está más lleno de hackers la intención de todo esto es que juguemos legal la verdad hay personas que se creen bastante insanos pero siempre utilizan archivos o programas de terceros